¿Quién es el señor que está en medio con burrito? Muy buenas, buenos días. La presidenta Dina Boluarte va a llegar hasta lo que es el sector donde en los próximos minutos va a estar inaugurando el puente modular tipo Bailey al lado del presidente del Consejo de Ministros, Luis Alberto Tárola. También está acompañado por las autoridades locales como por el gobernador de la región. En estos momentos se acercan moradores a dar la bienvenida a la presidenta Dina Boluarte. Asimismo hay dos integrantes del pueblo asáninka quienes van a dar la bienvenida y van a saludar en nombre de la población indígena acá en esta parte de nuestro país. Escuchemos. Ahí escuchamos la bienvenida de los integrantes de este pueblo indígena en su lengua originaria. Y de esta manera la presidenta Dina Boluarte inicia el recorrido de este puente modular Bailey el cual en los próximos minutos va a ser inaugurado para el uso peatonal y vehicular en beneficio de varios centros poblados que se ubican tanto en Pichanaki y Sanagani. Este puente está ubicado sobre el río Pichanaki, acá en el sector conocido como Playa Hermosa. Tiene una longitud de 57.91 metros y la inversión para poder instalar este puente ha sido de 210.631 soles. Ahí podemos apreciar a la presidenta Dina Boluarte, quien viene conversando con la autoridad regional, el gobernador regional de Junín, Sonizo Cárdenas Mujer. También está, como lo señalábamos, el alcalde distrital, está el alcalde de la provincia y también miembros del pueblo Ayáninka, quienes participan de la inauguración de este puente modular que, como lo hemos dado a conocer, va a beneficiar a muchas personas que viven en los poblados de alrededor. Saluda a la presidenta Dina Boluarte, junto al presidente del Consejo de Ministros, como al ministro de Defensa, también vemos al ministro de Transportes y Comunicaciones, quienes participan de esta actividad hoy, acá en la región Junín, exactamente en el distrito de Pichanaki. Vemos que dos miembros de otras comunidades indígenas, también Ayáninkas y Ayéninkas, son los encargados de estirar la cinta para que en los próximos minutos las autoridades puedan hacer el corte respectivo y de esta manera declarar por inaugurado este puente modular. Se acerca una de las jovencitas, miembros del pueblo indígena, y es la encargada de entregar a los alcaldes como a los ministros y a la presidenta Dina Boluarte las tijeras respectivas. Hay que señalar que este puente ha sido instalado de acuerdo al plan de trabajo denominado Instalación de Puente Modular sobre el Río Pichanaki, acá en el sector de Playa Hermosa, Distrito de Pichanaki y en el Distrito del Perené. Estamos ubicados en la provincia de Chanchamayo, Departamento de Junín. Ahí vemos a la presidenta Dina Boluarte ya con la tijera en mano para proceder al corte y de esta manera inaugurar. También se han dado cita pobladores de los diferentes sectores, de los diferentes caseríos para agradecer la instalación de este puente, el cual va a permitir que las personas puedan cruzar el río Pichanaki, ya sea a pie como en vehículos. Ahí vemos el momento exacto en que se procede a la inauguración, se corta la cinta respectiva y de esta manera ya queda inaugurado este puente modular tipo Bailey. Esta es una obra que ha sido ejecutada por la Municipalidad Distrital de Pichanaki y hay que señalar que durante 45 días calendarios se ha podido instalar este puente modelo Bailey. Gracias, presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí escuchamos a algunos pobladores agradecer a la presidenta Dina Boluarte por la inauguración de este puente. Ahí incluso vemos a la presidenta que se acerca a algunas madres de familia para poder conversar con algunas ramos de flores. A la presidenta en agradecimiento por la inauguración de este puente. También han llegado autoridades de otros sectores para poder acercarnos un poco a la presidenta Dina Boluarte sobre lo que está haciendo este recorrido. Vamos a escuchar a la presidenta. Gracias, gracias. Y escuchamos el agradecimiento de la población hacia la presidenta Dina Boluarte quien está acompañada por el gobernador regional de Junín. El ministro de Defensa también está acá. Hola, ministro. ¿Cómo está? Buenos días. En vivo para TV Perú. Este puente, ¿cómo va a beneficiar a la población? Muchos antes de este puente tenían que cruzar al igual como hacían en Huánuco, arriesgando su vida. Sí, no solamente eso, sino de manera artesanal y cruzando el río de Embados, pero que afectaba la seguridad como muy bien los empresarios de las personas. Pero creo que esto permite la conectividad entre comunidades, entre pueblos, y eso permite el desarrollo y la seguridad de cada uno de ellos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Escuchamos las declaraciones del ministro de Defensa, quien acompaña a la presidenta Dina Boluarte en la inauguración de este puente modular. La presidenta saluda a los hermanos de las diferentes comunidades indígenas ubicadas acá en la región juninos, a los hermanos del puente Ayéninca, quienes también se hacen presentes en esta inauguración. Vamos a conversar con los miembros de estas comunidades para que nos den su impresión sobre la inauguración de este puente. Vemos incluso a la autoridad local que, juntamente con los ministros de Estado, el presidente del Consejo de Ministros, se acercan para poder tomarse la foto respectiva, como parte del recuerdo que se viene desarrollando el día de hoy con la inauguración de este puente que, como señalábamos, va a beneficiar a varias comunidades, sobre todo comunidades indígenas, tanto del distrito de Pichanaki como del distrito de Perené. Todos juntos vemos autoridades locales, nacionales y hermanos indígenas levantar la mano acá a orillas de río Pichanaki, a un costado de este puente modular tipo veile, que acaba de ser inaugurado por la presidenta Dina Boluarte y el cual va a permitir a los pobladores poder cruzar este río, ya sea caminando o también en vehículos. La presidenta se despide y continúa el recorrido en estos momentos. Nosotros regresamos a estudio. En cualquier momento retornamos hasta la región Junín con más actividades oficiales.